Ya me canso de escuchar y de mirar Que los hombres se pelean sin razón Que se matan entre hermanos, que ya no se dan la mano Para muchos lo importante es destruir Y que ejemplo le brindamos a los niños Y al tesoro que se llama juventud ¿Qué será de las mañanas si hay violencia y no hay virtud? ¿Dónde están aquellos que aman a la paz? Quiero paz, quiero paz Dejen ya de matar Quiero paz, quiero paz Si tú quieres violencia yo quiero morir por la paz Quiero paz, quiero paz Dejen ya de pelear Quiero paz, quiero paz Si tú quieres violencia yo quiero morir por la paz Si unos quieren violencia nosotros queremos la paz Si unos quieren violencia nosotros queremos la paz Señor Señor, tú eres el príncipe de la paz Ven a ayudarnos A conseguir la paz Que tú nos has traído Basta ya de destruir Basta ya de destruir y destruir De matar al campesino De matar al campesino Al soldado, al estudiante Y al hermano policía del país Si tú quieres violencia yo quiero morir Si tú eres mi bandera blanca y pura Si tú esperanza es mi esperanza tengamos fe De que uniendo nuestras manos Nuestras mentes, nuestras fuerzas Lograremos que al final reine la paz Quiero paz, quiero paz, dejen ya de matar Quiero paz, quiero paz, si tú quieres violencia yo quiero morir por la paz Quiero paz, quiero paz, dejen ya de pelear Quiero paz, quiero paz, si tú quieres violencia yo quiero morir por la paz Si unos quieren violencia nosotros queremos la paz Si unos quieren violencia nosotros queremos la paz La paz, la paz La paz, la paz, si tú quieres violencia yo quiero morir por la paz